El último soldado herido en combate con la guerrilla en Colombia en el 2016, Carlos Mario Pérez, de 32 años de edad, fue dado de alta después de 120 días de estar internado en el Hospital Militar de Bogotá. Agradezco a Dios, a la familia, a la institución, por el apoyo que nos brindaron, deseo ser el último herido en combate. Las heridas fueron causadas por una granada lanzada por presuntos guerrilleros del ELN a la estación de policía de Saravena, donde Carlos se encontraba prestando un servicio, solo cinco días después de la firma del acuerdo de paz con las FARC-EP. La madre del militar, Aurora Gómez, dijo que su hijo es un héroe, al tiempo que hizo un llamado a la guerrilla del ELN. Le pido, pues, a esos que hicieron ese daño, que ya no más, que ya se acabe todo, que sea lo último. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.